Hola a todos, estamos aquí en Pokémon Iberia y bueno, hoy toca luchar contra el líder del gimnasio y si todo va bien, pues iremos a Ibiza, que ya tocan unas vacaciones buenas así que vamos hacia el líder del gimnasio, he estado leveleando, no mucho la verdad pero bueno, a ver, no mucho, en tiempo ha sido una de media horica larga pero bueno, se ha quedado así, no me está gustando Gleo por la habilidad que tiene que es que los ataques los convierte en tipo normal, entonces esto significa que no puede tener otro tipo de ataque onda voltio es tipo normal para él, se lo he puesto porque como no falla, pues es como un ataque de tipo normal que sería 60 más el estapa favor y demás, y que no falle, pues está bien pero claro, un Pokémon de tipo normal que solo pueda aprender ataques de tipo normal, pues está un poco, vamos, que se queda bastante corto pero bueno, y luego Nidoking, pues le hemos enseñado este set de movimientos que bueno, el set que tenía era todo 25, 30, 35 de poder y ya pues le hemos aumentado un poco tiene el repartir experiencia también y vamos a intentar que suba niveles antes de enfrentarnos al líder vamos para adentro, que supongo tendrás súbditos, gimnasio Pokémon, vamos a ver ¿qué? hola Tete, en este gimnasio de fuego vas a pasar un poco de calor, así que toma esto ¿vale? siempre me dan ese tipo de cosas, que luego no funcionan ya sabes que en Valencia somos muy aficionados a las fallas, si quieres llegar hasta el líder tendrás que prenderle fuego a todas las fallas del gimnasio bueno, vamos a ir enfrentándonos a los Krilines estos me río en tu cara, nano, madre mía, el Rafa Mora Tete Germán quiere luchar Vanilux no sé, tipo hielo, supongo hielo hada, puede ser no, no me jodas, la defensa ah, pero es la defensa solo pensaba que era la defensa especial, bueno, mientras sea la defensa vamos a ir a tope a loot hostia, en serio, tío en serio me ha quitado 50 puntos ahhh, eso que es muerte ya, vale nivel 33, hostia, estamos jodidos, estamos muy jodidos, de hecho Nidoking suba el 28 estamos muy jodidos tentacul, tipo agua veneno vamos a cambiar a Yolteon hostia, los jodidos que estamos entonces el líder tendrán Pokémon de nivel 35 o así va a ser jodido golpe crítico, aunque no fuese crítico no sé si lo mataba, yo supongo que sí porque al ser un tentacul a nivel 32 como voy a ir con Slurpuff otra vez porque como host tipo dragón lucha entonces es un x4 lo que le hace lo que le hace el brillo mágico a no ser que ahora me mate, claro uff es un x4, deberías de morir más el este, por favor vale, y encima crítico madre mía, me debes daño te voy a hacer aquí un pagaré no, me tienes que hacer tú a mí el pagaré con daño vale vale, vale, vale de momento voy enchufado, no es como el no es como el día anterior que estaba un poco meh hoy voy enchufated y no me lo voy a jugar obviamente tú tienes prisa porque yo no tengo prisa así que vamos a curarnos después de cada porque si ahora mismo se me muere Jolteon o el pastelito tendría que llamarlo pastelito de hecho voy a llamarlo pastelito vamos a ver porque Slurpuff es una mierda vamos a llamarlo pastelito mote pastelito no sé si me cabe pero bueno pastelito madre mía tenéis que estar escuchando las teclas cosa mala pastelito a la persona le pongo mi delante míralo pastelito vale, vamos a a curarnos y volvemos llevamos casi cinco minuticos de aquí no me voy hasta que no me cargue el gimnasio ya puede durar esto 82 horas que de aquí no me voy sin el gimnasio terminado o yo muerto así que dependiendo de vosotros podéis medio spoilearos porque podéis ver la duración del del vídeo y decir hostia dura 50 minutos hostia lo va a tener chungo o dura 15 vale, ha perdido este tipo de cosas vamos a ver el krillin este ya está porque hay un este quien es tío no crees que el winmichu es el puto amo jajaja es que los comentarios sobre youtubers me hacen siempre mucha gracia niño rata david carracosta hmm vamos con energy bola ya tipo agua supongo que acero también hostia macho que estoy que soy el putísimo amo pastelito eh he visto la experiencia ¿no? 777 como vegeta trambic este creo que era tipo volador creo que es la la anterior de de tucanón o tucanyón o tucanyón a ver si mira te hago un onda voltio de momento bien de momento la cosa bastante bien no me lo cargo no también ataque furia golpe crítico perfecto ame 5 críticos o 2 críticos en serio 3 vale bueno lo habéis visto ¿no? me he hecho 5 ataques de ataque furia y eh 2 de ellos de hecho los 2 primeros han sido críticos ¿cuántas partidas tú cuántas horas puedes jugar al pokemon y que eso no ocurra? dime ¿cuántas horas en un combate el mismo combate haciendo golpes furia el uno y el otro el uno al otro así todo el rato ¿cuántas putas veces ocurre eso? tal que me saque la probabilidad por favor vale vamos a curarnos otra vez hemos tardado poco esta vez esto va a ser así todo el rato va a ser pelea curar pelea curar pelea curar nos vamos a a escatimar vale esto llevará un rato vale seguimos supongo que para el líder tenemos 3 vamos a tener 3 pokemon bueno 3 pokemon 3 sí, 3 pokemon buenos que van a ser esos Nidoking pastelito y yolteon entonces yo confío en pastelito ¿te interesa un descuento en MyProtein? tampoco sé si contarlo pero bueno que yo he comprado en MyProtein de hecho aquí tengo un un pedazo de 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 saco de 5 kilos de proteína pues para para hacer mis cosas me ha hecho gracia el descuento en MyProtein que siempre hay un descuento del 35 40% que bueno eso está eso está más inventado ¿no? realmente te inflan un poco los precios supongo no lo sé no me he puesto a mirarlo ni comparar pero vamos que obviamente si tú lo vas a vender a a 6 euros pero lo pones a lo quiere vender a 6 pero lo pones a 10 con un descuento del 40% pues lo sigue vendiendo a 6 pasa que mi Pokémon no sé quién era plazo brillo mágico copión claro no me puedes copiar si no he atacado yo antes es que macho plazo plazo volavoltio me gustaría que no me paralizara la verdad no sé si eso paraliza pero me gustaría que no me paralizara no lo mato de una no lo mato de una que yo sepa o no es porque estoy haciendo energibola soy imbécil no sé por qué estoy haciendo energibola todo el rato si tenía que hacer besos de renaje yo digo que poco le quito vale venga voy a uno más no sé por qué no sé qué tengo que hacer a ver aquí te quedas ahí no sé qué es lo que tiene que guay esto y esto qué es tío a lo mejor se tiene que poner ahí puede ser tú vete 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 para otro lado en serio vale lo tengo que mover al sitio ese tal vez no bajo bajo vamos para allá no aquí esto se quema y qué aquí son unas son les falles tú nanu trozo de asuro vale vamos a enfrentarnos a esta me he colado en este gimnasio en este gimnasio para echarme unas fotos ahí la de las selfies las selfies este tiene muchos muchos pokémons pastelito te elijo a ti vamos con brillo mágico vale no es muy efectivo pero mirad lo que le hemos quitado hostia carga tóxica como no me lo cargo de un golpe lo que voy a hacer es beso drenaje que le quito algo me juro más los restos porque se me hace otra carga tóxica y me hace crítico vale crítico ya lo podías haber hecho antes hijo de mil vale tiene muchos pokémons hay que tener cuidado vale exegutor es es planta psíquico realmente con que le puedo hacer algo vamos a seguir con pastelito vamos a intentar hostias las bananas vamos a probar un beso de escenaje a ver hostia que poco le quita bomba huevo vale pensaba que bomba huevo no se porque pensaba que tiraba varios un llanto falso estaría bien porque así le curo más pero bueno vamos con beso drenaje porque la verdad es que no me fío crítico más o menos a ver que me hace bomba huevo falla vale si no falla perfecto así nos vamos curando nada vamos a ir con beso drenaje todo el rato o sea que con el crítico y sin el crítico ha quitado más o menos lo mismo Dios sepa hostia pisotón vale este pokemon aguanta entre el beso drenaje y los restos aguanta bastante y como es muy defensivo pues que chulo lo de los plátanos hostia hostia que el seutor también tiene beso drenaje vale que copio todo el mundo se está curando aquí todo el mundo lo mato ya vale a ver que es lo próximo lo próximo es prime vale 35 nidoquín suba el 31 ojo ojo influencer tania va a enviar a madsdale madsdale es tipo tierra tipo tierra energibol un buen pokemon el madsdale este es muy muy sólido vamos me gusta mucho este pokemon los en pokemon sol y luna ultra sol y ultra luna da igual porque es el mismo juego a mi me gustaba como pokemon de tipo tierra me gustaba mucho vamos ahora es cuando me decís que no era tipo tierra sino que es tipo fuego siniestro por ejemplo y ya me cago en los pantalones otra vez vale vale ahora si que si vamos a curar por el tema de los pp y demás supongo que es que es eso hay que ir esquivando a los a los ihelos esos que no sé como se llama valice o algo así vanillai la evolución del cucurucho creo que es llevo ya como en valencia un montón de capítulos el capítulo de Nino Bravo, el capítulo de del equipo gaviota ahora el equipo del capítulo del gimnasio madre mía vamos para allá la verdad es que me da mucha seguridad el Pokémon este, cuando estoy por, si sigue sobreviviendo y demás, y sigue siendo un Pokémon sólido para a mí, al final a lo mejor hasta cambio el el, como se llama, la miniatura por ponerlo a él y a tomar por culo, a ver, esto está ya ¿no? ¿te quitas? por favor hay que volver a hacerlo, no me jodas, loco o venga, a ver, vamos a enfrentarnos a todos primero, ¿no? y ya está, porque es que si no si no, luego tú, brazo al hambre échame un combate madre mía son tres los que hay que hacer hay que sacar los tres el Lugma Tete Rusillo hostia quiere luchar el Rusillo este es otro de vamos, no sé si es el que no sé si habrá muchos Rusillos eh Dragón Billo Mágico este es otro de Elche mi ciudad de de la Academia Palmeras el Palmeral es una persona bastante conocida aquí que siempre va sin camiseta y con gafa tesor y bueno, se le nota que es ruso la verdad no me ha hecho nada de daño pues nada, vamos así vale vamos a centrarnos ya en el mini en el mini game y no sé yo me acuerdo un día he estado con unos amigos en en esto en pues al lado de mi casa hay un hay un Dóminos y uff y pasaba él por ahí y estaba yo con los amigos y dije madre mía porque anda de una forma muy que lo ves y dices coño anda raro anda muy eso le pones la música del San Andreas ¿qué pasa? bueno ha ardido ya ¿no? ahora otro vale que si los toco vale no es si los toca él joder es si los toco yo por favor ¿podéis iros? no sé tío es que ¿qué estáis haciendo ahí tío? encima el bicho me lo pone ahí joder por favor por favor vamos rápido por aquí por aquí ostias vale por aquí se puede poner digo a ver si no se podía vale eso está ardiendo ahora supongo que lo tengo que tocar madre mía ahora que quiero tocarte por favor ya la ponte ahí solo por bajo madre mía tío madre mía en serio me damos para arriba y ahora vamos hacia aquí cuidado con krillin creo que me voy a ir como hacia abajo mejor ups ahora por aquí no 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 soy imbécil no no sé es que aquí no puedo subir para arriba vale entonces tengo que volver a venga pongo por culo ahí lo quiero ahí se ha bugueado vale digo es que a lo mejor se ha bugueado porque está ahí ahora jamás lo sabremos venga para arriba y ahora para aquí yo creo que eso que el juego te dice o quiere que vayas por aquí abajo no puede ser tío no puede ser no tocame anda vale puedes por favor apartarte gracias gracias vale por aquí vamos por allá en serio lo he vuelto a hacer lo has vuelto a hacer de r lo has vuelto a hacer de r ay dios mío me estoy venga vamos a hacerlo y me dodgea y me dodgea venga chicos esta vez sí por aquí por arriba por abajo suavecito ahora es cuando vale vamos a ver por aquí por aquí uno dos es que no sé a veces lo muevo como demasiado ¿no? ahora por aquí por favor vete por favor vete por favor vete no me hagas esto un toque solo creo que un toque va bien ahora un toque un toque y hacia arriba y ya está bueno se ha ido como demasiado hacia arriba pero bueno no pasa nada tenemos a pastelito vamos a empezar con pastelito y para adelante vamos a ver quién es el líder quién eres hostia este Jaume bueno es decir buenaventurada seas en este gimnasio entrenadora llegué a esta época de barbarie a través de un extraño umbral comprobé entre lágrimas que la ciudad que había conquistado se había convertido en un páramo de tetes y un extraño brebaje blanco llamado horchata fue fácil hacerse con este gimnasio ante tanto medio hombre medio hombre en fin vienes a por mi medalla ¿no? gánatelas con honor ojo ellito cuatro pokémon cuatro contra cuatro el zit contra la cida snibi vale media vida vale rayo confuso tío rayo confuso tío no me puedes haber hecho un ataque tipo planta y ya hostias va fuerte el zit tú muérete por favor eh ya no estoy confuso para tu casa vale ahora está un restaurador todo mi compadre vale líder zit va a enviar a delmise no sé quién es delmise me suena tipo hada o tipo hielo bueno mira ni una ni la otra es planta fantasma puede ser día soleado esto es que me va a hacer rayos solares todo el rato disparo espejo eso que es uff no sé no sé qué era eso pero pensaba que era lo de manto espejo que me hacía el doble de daño no madre mía pero escucha cuánto restaurar todos tienes cincampeador que esto en tu época no estaba en tu época no estaba en el año 700 estoy así de de 700 algo no porque estuvieron aquí bueno no fue en los 700 el 700 fue cuando empezaron no pues ponle que a lo mejor sería pues 1100 o algo así no lo sé ha dejado de brillar el sol pastelito usa restos clefable clefable seguimos es que clefable es engañoso es un pokemon engañoso vamos a hacer brillo mágico a ver si le hace hacerle le hace bote vale no puedo hacer nada para subir ostias liada liada porque no tengo más no tengo más brillos mágicos bote vale ha fallado interesante no me hagas más bote por favor porque si me haces mira nitro carga esto te lo compro no te lo compro bueno la velocidad que madre mía que pesados que son por favor que pesados que sois no bote no me va a gastar todos los ataques tío pero todos y hasta que no me paralice no va a parar ya te lo digo voy a bajarle mira llanto falso toma por culo nitro carga tú te subes la velocidad pero yo te bajo la defensa especial vale a ver lo que le quito ahora con un beso drenaje agilidad bueno lo bueno es que no está usando bote que eso pues mira un cuarto vale mato un cuarto bien 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 me gusta me gusta no tío bote no por favor ese es el tercero ¿no? que le matamos o es el segundo no me acuerdo sé que había tenido un snibi el de antes era ah era la el ancla y ahora este vale código cero como es el último lo que podemos hacer con código cero vale porque no me fío de este pokémon nunca me fío ni nunca me fiaré que fuerte eres por la gloria de dios es hacer la ultra sucia dirty dancer que es tirarle esto hasta que como p.a.d. ojo ojo que falla le hago dos más y ya está y si y ya va a fallar bastantes entiendo no me quites mucho vale vale ya está porque claro este puede ser del tipo que tal dependiendo de la tabla que tenga ¿no? pero no sé si aquí te lo dicen de alguna forma o qué vamos con onda voltio let's go onda voltio bueno le quito bastante poco ah y también lo bueno es que así yolteon si le consigo ganar debería de subir a nivel 33 debería vale vale está hecho no ha habido ningún problema en este gimnasio no entiendo por qué están a nivel 32 los pokémons no los ha subido de nivel vale pensaba que iban a estar pues eso al 34 o algo así onda trueno pues a lo mejor le quito pincho misil y le dejo onda trueno por si quiero ¿sabes? es decir la yolteon haría la archiconocida como la ultra sucia que es te paralizo y te voy tirando ataques arena y ya si no fallas si no te paralizas fallas eso es así qué buen pokémon si hubiera qué buen pokémon si hubiera buen entrenador ¿qué? con gran gusto te entrego mi medalla a ver ojo míralo la comunidad valenciana has conseguido la medalla fallera vale voy con esta medalla ni la furia del mar podrá haceros frente podréis cabalgarla a lomos de vuestro pokémon seguiré guardando el honor de esta ciudad aunque sus ciudadanos cada vez lo valoren menos ha llegado a mis oídos que un tal equipo gaviota está provocando pendencias allá por donde va que esta mt os dé el aplomo para plantarles cara puño fuego ojito ojito ¿dónde estás? puño fuego vale no sé quién puede aprenderlo nido king pues para él que va creo que voy a quitar tumbas rocas vale pues tengo un ataque tipo tierra tengo un ataque tipo eléctrico para los voladores yo creo que sí ladrón puede estar bien supongo vamos a quitar tumbas rocas los demás no pueden aprender puño fuego vale y lo vamos a dejar por aquí este gimnasio bastante facilito pero bueno en el final es lo que tiene el random ¿no? que uno puede ser muy fácil y el otro te pueden salir cuatro legendarios y se acabó así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!